Qué tal amigos de YouTube Este es la segunda parte del video de Zapata Texas Aquí les voy a enseñar la casa de Ricky Muñoz de Intocable Este es el 83 acá para atrás Esto que ven aquí no estoy invadiendo propiedad es un negocio se llama Corner le tengo que dar crédito Saludos a ellos Esta es la casa de Ricky Muñoz por un lado todo eso no se mira muy bien porque ahí está como escondido un poquito pero este es el lado de una de su casa y ahorita vamos para enseñarles del otro lado de la casa de Ricky Muñoz de Intocable ok ahí cálmela y como pueden ver amigos ahí se mira el techo verde de la casa de Ricky Muñoz de Intocable es una comunidad aquí no es así o sea la gran cosa que ustedes esperen pero no vive en una zona tan mal este ahí va llegando alguien ojalá y que no me vean como no vive ahora es el papá de Ricky Muñoz ahí va entrando esta es la casa de Intocable este aquí a ver si le enfoco ahí pueden ver Intocable la casa y básicamente esta es la casa del Ricky de Intocable ahí va saliendo se me hace ahí va a ir ok si les gustó este video de Zapata Texas la segunda parte suscríbanse suscríbanse ponganle like y mira ahí está Intocable Boulevard se llama Intocable Boulevard ahí pueden ver ok es un homenaje ahí va Ricky se me hace ahí va a ir eso en esa en esa troca ahí lo saludé este esta es la casa nuevamente de Ricky este ahí pueden es bien humilde el chavo yo ya lo he saludado ahí puedes entrar tocarle la puerta y él sale y te saluda muy buena casa muy humilde siempre he vivido aquí en Zapata nunca se ha avergonzado de Zapata es otra de las razones que a mí me gusta Zapata Texas si les gustó suscribanse ponganle like I'm out